Pero cuando reinicié la mecánica me di cuenta que yo estaba perdido. La mecánica en seis años cambió pero enormemente. A mí me dejó sorprendido cómo había una diferencia tan grande. Bueno, mira, somos de Venezuela, pero tenemos muchísimos años aquí en Aruba. ¿Ya vamos a cumplir cuánto? 21. 21 años aquí. Yo empecé en Venezuela en el año 86. Yo hice el primer curso de mecánica. Y antes de eso, cuando yo tenía horas libres en el liceo, yo me iba donde un amigo de nosotros que era mecánico y veía cómo trabajaban y todo eso. Aunque la idea mía era estudiar ingeniería y dirigir y cosas de esas, finalmente me fui por el trabajo en la mecánica. Con el tiempo hice otro curso de mecánica diésel. Y a partir de allí entonces me fui especializando en algunas cosas como la alineación, balanceo, freno, suspensión. Esa fue la parte que más desarrollé en ese tiempo. Fuimos a Aruba y en ese fueron seis años, Mángela, que yo estuve en una empresa de aluminio, cortando vidrio, haciendo ventanas y puertas de aluminio. Se especializó en eso. Sí, entonces, bueno, desarrollé bastante esa parte. Pero cuando reinicié la mecánica me di cuenta que yo estaba, pero, perdido. La mecánica en seis años cambió, pero enormemente. A mí me dejó sorprendido cómo había una diferencia tan grande. Entonces yo estaba medio, medio perdido. Entonces en ese tiempo yo empecé a trabajar con agencias de carro. Estuve con un tiempo como tres años con la Suzuki, que tenía la Mazda, tenía Jeep, tenía varias marcas en una sola agencia. Y ellos nos daban curso. Entonces eso me actualizó bastante. Con el tiempo me retiré de allí y empecé a trabajar en la agencia de la Chevrolet, que en ese tiempo cambió la Mazda. Entonces aceptaron Mazda y Chevrolet. Entonces me quedé con ellos hasta el año 2012, que fue cuando, como dijo Mángela, entonces ya yo me retiré y empecé el trabajo por mi cuenta. Pero me he encontrado con muchas cosas que de verdad no me imaginaba que fueran así. Lo que conocí en la Chevrolet y en la otra agencia sí me ayudó bastante a actualizarme un poco. Pero francamente, desde allá hasta aquí he estado perdido con muchos carros. Muchos carros me tienen así medio, como que no quiero seguir ya porque estoy perdido. Yo soy la que le doy, no, no, Sinti, vamos, no encuestiga. Y ahí me pongo. Bueno, entonces ya desde el año pasado Mángela empezó a buscar la información en internet. Para reparar los carros yo busco los manuales, los descargos, busco cómo funcionan los carros y todo eso. Y bueno, así hemos ido trabajando, reparando motores. La gente ve aquí a David como un médico de auto a ese nivel. La gente lo respeta así y sienten que con David su auto está bien cuidado y ellos se sienten seguros con su familia. Dios mío, yo estoy detrás de Roy desde hace años hasta que por fin dije ya, yo voy a pasar la tarjeta, que sea lo que Dios quiera. Y le compré el curso, mira David, compré el curso, ya está bueno. Y por fin te vengo siguiendo y voy entendiendo. Yo no sé nada de mecánica, pero entiendo que la tecnología nos comió y lo veo. Entonces yo no sé qué era encendido electrónico, pero yo le había preguntado si tuvieras que elegir por dónde comenzaría. Entonces, ¿te parece bien este? Sí. Bueno, pero pasaron meses. Entonces, a la final me decidí por ese. Pero entonces, ¿qué pasó? Él empieza muy juicioso con una, dos horitas. Luego, ah, y que nos agarró el coronavirus. Y entonces había mucho tiempo, ¿verdad? Porque aquí hubo a un toque de queda intenso. Y bueno, entonces todo el mundo en su casa. Y bueno, él muy juicioso comenzó escribiendo. Yo le compré cuaternos y yo hasta me ponía y le preguntaba para entusiasmarlo. Pero ahora yo siento que voy como más directo al punto. Claro, yo sé que me falta muchísimo todavía por seguir aprendiendo. Pero yo siento que lo poco que he aprendido sí me ha ayudado a trabajar más directo al punto y más rápido. Entonces, siento que hay beneficio. Me gusta porque lo veo un poco más seguro. Y siento como que si hay un equipo, que son ustedes, detrás de él. Que si hay algo que no está bien, él puede preguntar en un momento dado. Me hace sentir también más tranquila porque sé que estoy en un lugar donde no me siento insegura. Ay, Dios mío, ¿este curso dónde nos va a llevar? No, sino que sé que allí voy a tener muchas respuestas, sobre todo él. Hasta de administración me estoy metiendo. Ya le estaba diciendo el del WhatsApp. Mira, ayúdame con un tema de administración porque yo quiero aprender. Quiero saber dónde están los errores. Y nosotros dos nos sentimos que estamos con un equipo de respaldo. Espaldo, entiendes con ustedes. Y por eso yo me pasé la tarjeta. Sí, la recomendamos 100%. Yo lo estoy recomendando hasta antes de pasar la tarjeta. De suscribirnos, de hacernos miembro. Ya lo estaba recomendando. Mira, yo tenía como ciertas dudas al principio. Del tipo de material que se iba a presentar. En los cursos que yo he hecho en las agencias, por ejemplo, y todo eso. Yo veo como si fuera un libro simplemente que te están mostrando. Una presentación de PowerPoint. La información, te muestran un dibujo. Esto es así, esto es así y ya. El sueño. En cambio con ustedes es como más práctico. Es dinámico. Yo he visto que dan ejemplos, inclusive los casos de diagnóstico que ustedes hacen, los muestran para que uno mismo aprenda. Entonces, no hay que tener miedo a la información que ustedes presentan porque yo la veo como muy práctica. Es muy actual. Pero yo los veo como más personal. No sé, yo veo que aprendo más con ustedes que en los otros cursos que yo he hecho. Entonces, yo les recomendaría a todas las personas que hagan el curso. No les tengan miedo porque eso les va a ayudar a alcanzar el conocimiento que necesitan para seguir adelante. Automotriz en vídeo rompió todos los esquemas. Ustedes se han atrevido hasta construir herramientas de una forma tan sencilla, tan práctica, tan visible. Que estoy 100% seguro que la persona que está detrás de la pantalla puede tener, es decir, pausa, voy a comprar materiales, rararara. Sigue, se mete en su mesa, le vuelve a activar el vídeo y puede crear la herramienta. Ustedes lo hacen muy ameno. Hasta uno se ríe en la información que ustedes presentan. Nadie se va a dormir. No, no, lo hacen muy dinámico. Eso es muy bonito. Me gusta, me gusta. Excelente. Para mí, wow, máximo 20 puntos. Del 1 al 20, 20 puntos. Deja de lidiar con tus propias creencias. Aprende, ve a Automotriz en Vídeo, suscríbete, hazte miembro y vas a lograr muchísimo más, vas a lograr éxito, vas a tener resultados. El conocimiento es muy grande y Automotriz en Vídeo nos lo está dando de una manera práctica, sencilla, para que nosotros podamos conocer mejor las cosas de una forma didáctica, vamos a decirlo. Métanse en Automotriz en Vídeo porque allí van a ver cómo es la mecánica, cómo nosotros podemos lidiar con fallos, cómo podemos lidiar con ciertas situaciones que a veces no las conocemos bien, pero Automotriz en Vídeo las explica y nos ayudan a resolver los problemas. Esa comunidad está para ayudarlos y de verdad vale la pena estar allí. Métanse en Vídeo